Los hijos varones de Mark Anthony ya son todos unos hombrecitos, Christian, Ryan y el menor Max, quien ya tiene 14 años. ¿Pueden creerlo? El tiempo vuela, y no cabe duda de que entre más pasa el tiempo los retoños del cantante más se parecen a él. Para comprobarlo, hemos recopilado esta colección de imágenes en las que no te quedarán dudas de que padre e hijos son como gotas de agua, igualitos, eterno enamorado. El salsero nacido en la ciudad de Nueva York es sin duda uno de los románticos empedernidos del entretenimiento. Es por ello que a través de los años lo hemos visto al lado de algunas de las mujeres más sensuales del mundo, entre ellas Dayanara Torres y Jennifer López, con quien estuvo cuatro retoños, sus pequeños clones. Sus hijos varones cada día están más grandes y sorprenden con el gran parecido físico que tienen con su afamado padre, Dayanara Torres. De su matrimonio con la querida ex Miss Universo puertorriqueña llegaron al mundo Christian y Ryan, como papá. Los dos jovencitos son un retrato de su papá. Hace falta ver alguna foto de cuando el cantante estaba iniciando su carrera en la industria musical, en 1998. Así lucía el cantante hace más de 20 años. Impresionante su parecido con sus hijos mayores, ¿no crees? Como gemelos. Para la muestra también esta imagen que fue tomada durante la velada de premiación de los Latin Grammy en el 2. 1016. Jennifer López. Tras su divorcio con Dayanara, el salsero inició su relación con la diva del Bronx en el 2004. Cuatro años más tarde llegarían al mundo sus hijitos Max y Em. Todo un galán. Ahora con 14 años, Max ya es todo un caballerito que, al igual que sus hermanos mayores, parece una fotocopia de su afamado padre. El tesoro de la diva. El pequeño y su hermanita son los protagonistas habituales de las publicaciones en reads sociales de Jennifer López. Mark y Jennifer en miniatura. Mientras la pequeña Em no puede negar los rasgos heredados de mamá, Max cada día se parece un poco más a Mark.